Bueno, mira güey, como yo soy bien pinche desesperada, cabrón, me puse a buscar en el internet, en el CCCAP, es un lugar donde la gente busca sus, si tiene algún día de corte, entonces pones el nombre del acusado, que sería yo, y del que demanda, que en este caso serías tú, pero ya la busqué y no la encuentro por ningún pinche lado. Encontré dos, pero no soy yo la acusada, eres tú, pero la mía, la tuya contra mí no la encuentro güey, entonces estaba pensando por qué no, porque todo esto es público güey, o sea todo es público, todas las cortes de toda la gente en California es público, en el CCCAP lo puedes encontrar. Entonces, por qué no me dices en uno de tus videos, dime el número de caso para yo buscarlo, porque así va a ser más fácil, y yo lo bajo y lo imprimo, y ya lo tengo güey. Porque la neta, no hay nada cabrón, por más que ya lo rebusqué, encontré dos, te digo, pero no, yo no soy la acusada. Tú sabes, ¿verdad? ¿Para qué hablamos? Entonces güey, mándame el número de caso, dímelo en un video güey, para buscarlo y a imprimirlo, y ya, para que veas que ya lo tengo güey. Ya saben que por cada like y por cada compartir es un chingas a tu madre para la chepa mitotes, de parte de su amiga la Kikis, sincero y honesto.